qué es la alineación consciente la alineación consciente es elegir vibrar en cierta frecuencia vibratoria todo vibra todo tiene una vibración determinada el color rojo no vibra en la misma frecuencia que el verde o el azul cada color tiene su frecuencia específica tú puedes alinearte con el color rojo pensando y vibrando la frecuencia del color azul pero con tu vida diaria tú no piensas en frecuencias tú no piensas en vibraciones simplemente decodifica los colores y cuál es el rojo y cuál es el azul por ejemplo es es fácil para ti hacerlo porque lo haces desde tu visión adaptarlo un plan humano a líneas alineación energética ahora bien qué pasa con el resto de la frecuencia vibratoria porque porque puedes alinearte fácilmente con la frecuencia de la escasez falta de dinero por ejemplo y no puedes alinearte con facilidad con la frecuencia de la abundancia el dinero para ti para tu vida la respuesta es sencilla la alineación energética tú no estás alineado con la frecuencia del dinero no lo estás tú vibras con otra frecuencia justo lo opuesta la falta de dinero en tu vida alineándose con la frecuencia del dinero como te alineas con la frecuencia del dinero estando en una frecuencia voluntad haciendo desde la conciencia tú sabes de que esta frecuencia existe lo más listo y entendido miles de veces así a partir de de la experiencia de otros de las pequeñas experiencias propias donde te has sentido abundante económicamente conoces la frecuencia conoces la existencia de la frecuencia que produce que produce en ti a los demás todos los seres humanos están regidos regidos por la misma frecuencia sólo tiene que conectar con ellas así de sencillo la intención nace de lo más profundo de tu ser conectas con la vibración determinada con tu intención lo haces como una intención crítica por tu intención que nace de lo más profundo de tu ser aquí donde falta la mayoría de los humanos en dar su intención desde la razón desde el racionamiento lógico y racional así no funciona no es nuestra energía mientras le fusiona la vieja energía donde todo costaba más conseguirlo lo que deseas experimentar con facilidad el propósito divino de la vida te has preguntado alguna vez porque la ha venido a este mundo te lo has preguntado cuál ha sido tu conclusión luchar parecer por falta de algo en tu vida desilusionante levantarse y volver a luchar y conseguirlo es lo que deseas esto no es el propósito de la vida humana así por el contrario el propósito divino de tu vida es experimentar jugar divertirse la energía que hace desde tu esencia divina o desde la razón lógica humana lo haces conectándote con el centro de poder y tu corazón quieres que se une el cielo y la tierra desde la experiencia humana el corazón abre el sentido divino cuantas veces prestas atención a tu corazón no me refiero a latir tu corazón como funciona de la manera mecánica para tu supervivencia en este mundo me refiero a la verdadera esencia que habita detrás de las puertas de tu corazón me refiero al verdadero sentir un sentir humano nunca se sentir divino tú eres divino así por muchos humanos que les encuentre reconocerlo todavía tú eres un ser de luz un ser de amor un ama maravilloso pleno completo vino a experimentar a jugar en el plano humano te has olvidado de jugar con la energía te has olvidado de jugar si lo que has hecho has hecho vives tan preso en tus responsabilidades y preocupaciones que no tienes tiempo para detenerte a pensar por un solo momento que más hay aparte de ti el mundo terrenal cuando lo haces solo navegas en la superficie de posibilidades solo buceas en tu suficiente de todo lo que es maravilloso que está esperando por ti la historia del mago merlín yo he sido un humano y conozco la experiencia humana encarné muchas veces en la tierra en vuestro planeta si los has hecho aprendí a jugar a divertirme a ser feliz me costó muchas vidas comprender que reconocer el camino de la felicidad encarnado en el cuerpo humano pero logré comprenderlo logré reconocer este camino espiritual con un traje humano pesado lleno de limitaciones hoy me encuentro en los planos más sutiles de la conciencia yo me encarno del traje humano pero conozco el sabor amargo cuando las cosas no suceden como decíamos conozco el sabor amargo de las enfermedades que nos impiden avanzar en la vida conozco su sabor cuando la escasez económica o afectiva se hacen presentes una y otra vez para mostrarnos el camino que elegimos es el equivocado todo se trata de eso elegir el camino correcto así de sencillo y complicado a la vez elegir el camino correcto cuál es el camino correcto el camino del amor el camino de la humildad pero no la humildad la humillación como se ha hecho creer creer la humildad de la misericordia la humildad del corazón no sentirse más menos que nadie el que no mira a nadie por encima de su hombro el que no pisatea sea de la manera inconsciente en el amor del otro ser que habita el suelo humano recogiendo el camino con alegría la misericordia el amor el interior de ingredientes que han permitido descubrir el camino de la alegría felicidad la plenitud el traje humano así como para miles de seres que no encarnemos en un plano humano porque hemos saboreado y disfrutado cada experiencia en el plano terrenal así ha sido por décadas y siglos milenios de luz todos somos seres de luz y todos somos seres espirituales muchas visiones son diferentes y cada uno decide el camino del deseado de correr algunos eligen encarar en el en el traje humano dentro de la atmósfera de la dualidad que duro es vivir dormido y anestesiado permitiendo la dualidad que juegue con nosotros en lugar de ser nosotros los que somos del mundo que juguemos con ella confía en ti mismo es tu grande interior esto es lo que viene es experimentar gozo alegría confianza en ti mismo un proceso creador es lo que viniste a experimentar decidiste colocar el pesado a limitaciones humano tú no eres de este mundo tú eres un humano por un tiempo nada más nadie es humano por toda la vida no sería justo que tu esencia divina encarcelara el mundo pesado y dualista impide a reconocer tu verdadera magnificencia y pureza de corazón el juego del ser humano solo el juego es un juego que tú has elegido jugar tú sabías antes de encarnar como era el juego sabías que olvidas tu esencia divina y sabías que encontrarías el camino de regreso al hogar así que lo sabías cuando la pidas llevas llevas como un humano cuál es la experiencia de acumular tienes en tu Akash cuánto querido humano cuánta ahora de comprender tu magnificencia tu poder creador es hora de comenzar con una nueva faceta de la historia de la humanidad es hora de comenzar a comprender tu magnificencia tu poder creador tu alineación energética como tú lo deseas experimenta el plano humano yo te ayudaré mi nombre es Merlín sabes quién soy soy lo que lo que sabes no conocemos el plano no terrenal has escuchado historias sobre sobre mí el mago Merlín todo se trata de alineación energética en realidad yo era un mago aprendí a jugar con la energía aprendí a sumergirme en las profundidades de la creación así comprendí que todo lo que se trata de alineación alineación energética que desea experimentar este secreto mejor guardado para la humanidad que es el secreto de la meta de la nueva era por todos los seres humanos recorran el camino a la experimentación desde el nivel elevado de la conciencia desde la pureza del corazón nobleza que tal nos permite introducir en cualquier frecuencia vibratoria puedes ir por cualquier vibración en tu interior no todos pueden ingresar a la frecuencia del amor no todos pueden ingresar a la frecuencia de la abundancia no todos pueden ingresar a la frecuencia de la salud discriminación no, no lo es todos tienen las mismas posibilidades todos fueron creados con los mismos dones divinos todos porque no todos tienen el acceso a la frecuencia del amor salud al bienestar y la abundancia porque no todos están preparados para ingresar en las profundidades de su ser algunos tienen miedo de lo que encontrarán no llegan a tener miedo lo peor que aquello hay que temer se encuentran en su diario de vivir cuando se sumerjan en su interior de la conciencia pura crística luminosa cervical comprenderán su verdad su verdadera magnificencia comprenderán su gran poder creador comprenderán la vida del juego maravilloso donde la alquimia pasó el poder de todos los te pueden dar comprenderás que son seres ilimitados que no pueden ir en cualquier vibración que deseen con la sola intención de hacerlo merlín nos ofrece ayuda puede que busques en tu interior busques la esencia divina será antes y después de tu vida yo lo sé soy merlín el mago de la alquimia la transmutación esto es lo que ayudamos en este paso de la humanidad despierta concentrados a dar busque mi esencia busque mi energía la encontrarán la reconocerán sabrán que soy al lado para abrirles el camino al juego la alegría y la manifestación deliberada así es el mago merlín el mundo actualmente reconoce su realidad está lleno de magia aire que respiras tu cuerpo está lleno de la presencia de la magia tu cuerpo se está preparando para expresar la energía mágica de tu vida diaria la magia es una etiqueta para la energía y la fuerza vital la esencia y la verdad del creador es la energía activa la magia es un proceso de intenciones y emergencias que crean milagros posibilidades y potenciales la magia existe en el mismo en lo mismo y en todo lo que nos rodea solamente tienes que fijarte hay tanta magia en la tierra ahora que la atención de todos los aspectos del universo creador está sobre ti la humanidad en la tierra todos están mirando el milagro que es la tierra que es este mismo momento incluso tu alma tu energía es de esencia dentro de tu cuerpo te está observando observa la tierra y busca la belleza de la magia a medida que se manifiesta con toda tensión expuesta en la tierra hay grandes cantidades de energía intención en luz enfocadas en la realidad esto realmente es la bendición está siendo apoyada por el universo entero y todos los aspectos del creador la tierra se encuentra bajo la mirada atenta del universo la energía se va anclando actúa como una lupa para desarrollar intenciones y alentar a que fortalezca toda la verdad esto es solo la tierra que atrae la atención de todos los aspectos de las estrellas y las civilizaciones dentro del universo creador que se miran y esperan preguntas y sienten el apoyo que se envía le gusta estar reconociendo la elevación de la vibración el aumento de la luz la sensibilidad la conciencia así como el respetado la sabiduría dentro de ellos indica que el cambio positivo es el horizonte aquellos que no son conscientes o sensibles de la energía no pueden estar tanto inmersa en la magia que está ocurriendo pero hay entusiasmo anticipación esperanza de que las energías muchos crean un tremendo poder rebosante de magia donde todo lo posible en los sueños verdaderamente puede manifestarse muchos de ustedes desean tanto estar en la tierra en este momento que ha esperado pacientemente en la lista que llegue y ahí está que por que por lo que es necesario continuar despertando tu ser tanto como sea posible permitir su alma lo guía adelante llegó la hora de despertar y sentir tu verdadera magia tu alma es la misma en una forma en una forma de magia es la única energía que realmente puede guiarte a través de las tradiciones que ocurren ahora se estar anclando hacia la luz de la tierra arrojando la luz del sol todos los rincones oscuros que la energía negativa está siendo eliminada por todos la pesadez de las tierras está siendo alterada por una vibración más alta es imposible esconderse por el poder de la luz que posee actualmente es la luz que enciende la naturaleza magnífica dentro de su ser la elevación de vibraciones la tierra alcanza a ti también conviene que te des cuenta de que ya no puedes ocultar la luz dentro de ti si eres realmente lo que crees como deseas existir en la tierra si continúas ocultando tu verdad incluso una más pequeña encontrarás tus experiencias empujan hacia adelante despertar y encender más la luz tal vez hiciste una pregunta ¿por qué guardé tanto a la llegada de este momento en la tierra? la tierra está siendo codificada para manifestar una mayor fuente de vibración del creador numerosos y nuevos patrones de la energía del amor están activándose y fluyen gradualmente hacia la realidad y la conciencia de la humanidad algunos pueden sentirse con una abundante ola de amor que se entiende a lo largo de la conexión de los demás a medida que se activan los nuevos patrones de energía desde tu ser te encuentras con un profundo deseo de encarnar primero las energías antes de expresarlas ser guiado por la profundidad de tu ser para explorar las energías únicas diversas a través de ti servir tu realidad humana activa la energía para que cambies la forma de ver el mundo a medida que la energía se activa en tu ADN desde tu alma cambia tu programación en la forma que piensas la forma que se percibe el mundo de la realidad y puesto de que muchas personas están experimentando esto naturalmente alteran la realidad de la tierra y la expresión y experiencia del creador para mí este es un proceso exactamente no podrías pedir una magia mayor en la que la activación en la expresión será total felicidad para muchos si es posible que algunos ni siquiera se puedan dar cuenta de la transmisión esto ocurriendo pero cambiará naturalmente su mentalidad para mantener expresar mayor amor la expresión del creador por lo tanto se manifiesta una mayor unidad respeto la verdad en las personas sin embargo puedes tomar tiempo para que sea percibido y manifestado la magia te ayudará a alinearte con la fuente si puedes experimentar el cambio de conciencia ya que se alinea muchos alinearse a la luz y a la fuente del creador así como los numerosos aspectos para alentar la mayor conciencia comprensión y comprender lo que está sucediendo está siendo guiado hacia la mayor sensibilidad para tu alma y tu ser espiritual por lo tanto puedes experimentar un cambio de pensamiento y las percepciones físicas comprensiones y expresiones espirituales del alma presta atención al mensaje de tu alma y notarás la diferencia el cambio de conciencia también se va a incorporar en una mayor unidad entre la humanidad y cada alma y sus energías crean entre todos realmente desean sentirse inspirados en la manifestación de la tierra a cada uno de ustedes les hace falta parte de su conciencia tu sabiduría tu comprensión esto se debe que todavía no saben reconocer estas partes la humanidad se dirige a unificar las conciencias con la unión de la conciencia humana se restaurará aspectos y también conocida la sabiduría mediante a medida que desvelen mutuamente la información de lo que necesitan reconocer es lo que sólo la fortaleza la humanidad la energía unida sino que permitirá el verdadero florecimiento de la comprensión de la humanidad posee esta tensión en sí misma allanará el camino a seguir de una encarnación elevada y la manifestación del amor esta vez activará el sentimiento de liderazgo de profundo del alma es así como las almas humanas se les presenta la herramienta o un certificado que les pidiera permiso para convertirse en líderes de su propia realidad pero esto no quiere decir que la personalidad del ego lidere como han hecho antes es para permitir que tu alma tome el papel más importante del liderazgo y tu realidad invoca las energías recuerda que el universo está a tu favor fuente pixabay aline constantemente tus energías con el creador y pídele a aceptar la conciencia de ser más apropiado para ti envía amor a la conciencia de la humanidad dirige tu atención hacia tu alma escucha y radia la luz de tu alma en preparación de mayor papel que desempañar tu realidad tómate el tiempo para concentrarte y siente el poder del liderazgo en el alma que es el que espera progresar solicita asistencia invoca mis energías para que te puedan reconocer y se activan dentro de ti más facilidad así para exteriorizarlas con más profundidad pídeme que te ayude a expresar las energías activadas adecuadamente a través de tu ser y tu realidad medita con la intención de recordar que la magia existe en tu interior dentro de tu realidad y recuerda también que la magia es tiempo siempre con amor Lord Merlin Merlin fue el mago legendario del rey Arturo que es un personaje de un mito también aparece en las obras de Aristoso Cervantes Spencer y Tennyson etcétera originalmente fue un mago encantador hijo de una monja y el diablo separado separado de este último por el bautismo el mago Merlin por su sabiduría brinda señas al joven rey Arturo para guiarlo en el sendero de la transformación espiritual elevarse en la realidad material y trascendencia alcanzar la realización personal y amor y plenitud el mago está dentro de ti permíteme el mago Merlin con su sabiduría brinda enseñanzas al rey permíteme el mago no tiene fronteras ni límites no vive en el tiempo pero está siempre presente se encuentra en los momentos de inquietud en el silencio donde no hay pensamientos el mago el mago no muere nunca no tiene principio ni fin porque se identifica con su cuerpo sino con el eterno la inmortalidad está dentro de nosotros pero está encubierta por capas de creencias el mago el mago es la chispa de conciencia inmune del tiempo el mago es el océano y nosotros somos las gotas para también ser parte de este océano la conciencia individual para que da la conciencia universal cuando formamos parte de la conciencia universal ya nos sentimos aislados al trascender a la presentación comienza a ver el mundo del mago que se transforma y purifica los libera de las emociones relaciones tóxicas de los pensamientos negativos el ego se aferra a las creencias de la memoria el poder es el poder y el dominio el poder del mago y el amor el que puede ver el mundo a la luz del amor que vive sin temor en la perfecta paz interior pero hay que amar es uno mismo la mente está puede ponerse en contacto con la fuente universal del amor y librarse del ego cambiando la perspectiva y confiando la fuerza del amor para producir orden paz en la vida el orden es innato de la creación el amor es orden equilibrio evolución inteligencia el mago nos revela que es el temor la violencia la destrucción refleja nuestras creencias erróneas que solo a la luz de la confianza podemos sentirnos a salvo la palabra tiene el poder del conocimiento la intención el primer paso es hacer realidad las intenciones por medio de la oración y afirmaciones los mensajes del ego son confusos y vagos no pueden cumplir el caso del mago no es claro transparente y se cumple bueno hasta aquí lo voy a dejar en los comentarios están al link al video siguiente también si me pueden hacer una aportación a paypal en los comentarios está el link buenas noches y muchas gracias